¡Ahhh! ¡Cávame! La voz de Indy Sabella Para Odar, el popular Pimpinco Para Chora Producciones No lo dices tan tranquilamente Te vas como lejos que te olvide ¿Cómo puedes ser tan insensible? Dos sueños y ilusiones que me hice Teñé hasta el alma por tenerte Pero en mí solo amarte y quererte Sin mucho que la vida me queriste vida Hoy fueron diversas alegrías Pero en el final fue así Que te vas como te di Te reprocho por material Hablo por mi alma y mi corazón Te los tienes Te los llevan todos Te los llevan todos Te los llevan todos Si no me amas Te lo viviría Acabame de una vez, mujer Termina con este juego Mentirosa Est no me amas Tambiénığım Todavía no me amas Tengo unos Y a mi triste vida, a todos buenos días de alegría Porque el final fue así, porque te vas, yo te di Te reprocho con baterías, hablo por mi alma y mi corazón Que los entieres, en tus manos Que los entieres, y si te vas, te los llevan todos Y las caras manos Acábanme nunca ver, mi vida vive tu vida Acábanme nunca ver, si no me amaste, te viviría Acábanme nunca ver, mi vida vive tu vida Acábanme nunca ver, si no me amaste, te viviría ¡Felicón! ¡Sobroso! ¡Armenes! ¡Felicón! 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 Y no me pidas más, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más Y no me pidas más, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más Y no me pidas más, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más Renato me canta con aquí, con armonía 10 Un saludo para la familia Pueyes La gente de Oyotum, ahí estamos Para el chico de Oyotum, la familia Otero, la gente de Catacaos Para todas las catacadas Ahí estamos, o no, lógico Para mi primo Mosquita también con mucho cariño Para toda su familia, felicidades a la gente que le iba también Así que, siga pasando el solo coreolísimo La gente del parque Bueno, besa, ¿no? Bueno, para Marco Cosos Para Jaime Casas Luchito Chávez Para el presidente Becerra, la Policía Nacional de Perú Para Camacho Y aquí a Chori ¡Ey! Para Chamaco y para Maritza Armonía 10 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 El cachón de la estudia Mientras habrás, cuando te puse Mientras habrás, cuando llame el amor Te enamoré de ti Perdida en mi amor Te ruega en la chica Corazón El mismo fue Soñar con ti Una ilusión Te morré al guiso Es tu padre En la sensibilidad Ya la quiero llorar Gozado Y me voy a por la irma Por mi madre Que sí, que sí Que sí, que sí De la familia Sí, la llana Mi cariño De turba Mientras habrás, cuando te puse Mientras habrás, cuando llame el amor Me enamoré de ti Perdida en mi amor Perdida en mi amor Te voy a por la sufrir Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Soñar contigo Una ilusión Que no realice Me enamoré de ti Me enamoré de ti Llorarás Yo harás, recordando La ilusión La ilusión Por la ilusión La apagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Yo harás, recordando Yo harás, recordándome Llegando por lágrimas la apagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llegando por lágrimas la apagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando Llorarás recordándome Y me la vas a apagar Ojo por ojo Por donde más se duela Por donde papi Juro que estás Llegando por lágrimas la apagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Si tú 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 la apagarás Si tú 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 la apagarás Una libra de cadera de cadera Dos libras de cadera de cadera Que libra de cadera de cadera El peneíto El peneíto El peneíto Meneíto 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 Para los mejores Para Estelcita Giovanna Cecilia Usalo para Verónica también Con muchísimo cariño ¿Ah? ¿Ok? Vamos ahora como música amigos En la Calvina Cristal La nuevo técnica La campeona de la calidad Siempre baile Gózalo En casi 15 años de ausencia Con armonía Tiene vibra Y ahora para estas canciones Vamos a bailar Y a gozana Ozamora La parro No vamos a mover Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más La la irá, la la irá, la la irá, la la irá, mamá, mamá Sigue, 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 sigue La la irá, mamá, mamá Sigané esa hora para dar la nueva de Bonilla Diez Saludos los chicos del Parque de Progreso ¿Dónde está la gente del Parque de Progreso? Progreso para Marco Cosas, para Jaime Toméguen, para Juancito Becerra